Por los delitos de concusión y cohecho fue capturado Raúl Castro Peña, quien funge en el cargo de inspector de policía. De acuerdo a las investigaciones, el funcionario público estaría presuntamente inmerso en actos de corrupción. Las autoridades capturaron la mañana de este jueves a un inspector de policía por los delitos de concusión y cohecho. Se trata de Raúl Castro Peña, indiciado por la Fiscalía 12 Seccional Delitos contra Administración Pública por los mencionados cargos. Según las pesquisas, el detenido estaría inmerso en actos de corrupción desde el cargo que ostentaba. Los hechos investigados lo relacionan como inspector de la permanente en el año 2015 hasta el presente año. La tarde de este jueves se realizará la judicialización del antes mencionado ante un juez de control de garantías, quien será el encargado de definir la medida de aseguramiento. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.